Este joven generaleño de 18 años de edad egresado del Colegio Científico de Pérez Celedón representará a Costa Rica en la 46ª Olimpiada Internacional de Física que se realizará la próxima semana en Bombay, India. Bueno, este año voy a las Olimpiadas Mundiales de Física que se van a celebrar en Bombay, India. ¿Cuándo? Este viernes me voy y vuelvo hasta el otro domingo. La Olimpiada Internacional de Física se realizará entre el 5 y el 12 de julio. Será organizada por el Centro Baba Omi para la Educación y la Ciencia, un centro de investigación autónomo. Es una especie de universidad autorizada del Departamento de Energía Atómica de la India. Él nos contó cómo comenzó esta aventura. Bueno, todo esto empezó cuando yo entré al cole, al Colegio Científico de Pérez Celedón y participé en las Olimpiadas Nacionales de Física. Eso fue hace, bueno, hace dos años. Y entonces ya, digamos, después de participar me habían convocado a la preparación para ir a representar el país a nivel iberoamericano. Y entonces ahí fue cuando fui a República Dominicana. Y luego el año anterior me llamaron nuevamente. Y ahí fue cuando fui a Paraguay. Y debido al, digamos, al resultado que yo tuve en Paraguay, el coordinador de las Olimpiadas decidió que este año quería participar en las Mundiales. Y, digamos, quería participar conmigo. Este representará a Costa Rica, pues debido a causas puramente formales que no se llegaron a concretar, no tendrá posibilidades de ganar un premio e irá como invitado, nos comentó Vadilla. Pero este paso hará que el país se haya invitado de manera formal en los siguientes años. Y entonces que estaba ahí viendo a ver, inscribiéndose para ir a este año. Y al final ahí hubo unos problemillas, pero al final se pudo ir como una participación de invitado, que quiere decir que no puedo ganar ningún premio, pero igual participo. Juan Carlos viajará con un tutor al país asiático con los gastos de boletos e inscripciones pagados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. La organización del evento se encargará de la alimentación y el hospedaje.